Milagro de Amor, conducido por Monseñor Emilio Berlí, arzobispo emérito de Yucatán. Desea adentrarte más al conocimiento del encuentro con Jesús sacramentado para descubrir la riqueza que hay en su cuerpo y en su sangre. Reflexión que espero les guste mucho y que ya verán, creo que se podrá mucho beneficio espiritual de la Eucaristía, pan partido para la vida del mundo. Iniciamos diciendo, Jesús se presentó a sí mismo como pan de vida, pan de vida para la vida del mundo. Es pan hecho migajas y triturado por amor, para compartir su mismo ser con todos los hermanos. Es una vida hecha oblación para comunicar una vida abundante. Como a los discípulos de Maús, Jesús se nos muestra al partir el pan. Es un modo peculiar de amar, darse el mismo, sin pertenecerse, según los designios del Padre, como compañero de camino. En la Eucaristía, su presencia permanente indica esta oblación total. Y quien acompaña, escucha, comparte, comunica y consecuentemente espera en retorno nuestra entrega y donación. Es presencia donada en sacrificio y comunicada con toda su personalidad. Es una declaración permanente del amor más grande, que es el de dar la vida por sus amigos. Es el amor hasta el extremo, como dice Juan, de quien como hijo comparte el mismo amor del Padre, expresado en el amor del Espíritu Santo. Como el Padre me amó, también yo les he amado a ustedes. Se hace presente en la Eucaristía para integrarse en nuestras vidas y convertirnos en su misma expresión de donación al Padre y de entrega a los hermanos. Padre, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos, yo en ellos y tú en mí. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí, para que el amor con el que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. La vida humana es hermosa solo cuando se hace verdaderamente una entrega y donación. La oblación amorosa de Cristo pide la nuestra. Permanezcan en mi amor, nos dice Jesús en Juan 15, 9. Entonces nuestra vida se hace también Eucaristía, pan partido. Cada cristiano y toda la comunidad eclesial celebra y vive en sintonía con Cristo y Eucaristía para hacerse su complemento, su prolongación en la historia humana, signo de su misma oblación, como dice Efesios 1, 23. Gracias a la Eucaristía que lleva el bautismo a su pleno desarrollo, el creyente hace de la vida una relación filial con Dios, una oblación de pan partido para todos los hermanos. La vida merece vivirse cuando se vive en sintonía y con la oblación de Cristo como pan partido y comido. Cristo ora en nosotros en esa misma actitud filial. El Padre nuestro es su oración en nosotros. Cristo ama en nosotros y mira a los hermanos desde nuestro corazón en sintonía con el suyo, Injertando sus pupilas en las nuestras. El mandato del amor, amarnos como yo los he amado, Juan 13, 34, consiste en enfocar la propia vida para la perfección de la caridad. Según la pauta del sermón de la montaña, sean perfectos, sean misericordiosos, como vuestro Padre celestial. La vida cristiana se hace, pues, Eucaristía, como continuación de la misma oblación de Jesús en nuestra vida cotidiana, transformada en amor. Él vive en nosotros para mirar desde nosotros, al Padre con su misma mirada amorosa en el Espíritu Santo, y mirar a los hermanos con su mismo amor. Por la Eucaristía, cada creyente realiza una misión irrepetible como expresión personal del amor del Señor en medio de los hermanos. Y cada comunidad eclesial es una historia de su oblación, un signo vivo, transparente, portador para toda la humanidad. Enraizada en la Eucaristía, la Iglesia es el sacramento universal de salvación. La Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. De la Iglesia vive de la Eucaristía. La presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia de donación sacrificial para comunicarse tal como es Él y construir la comunión en el corazón de cada ser humano, de cada familia, de cada comunidad y de la humanidad entera, por medio de una Iglesia hecha con Cristo, pan partido, oblación y comunión, expresión del amor de Dios, amor uno y trino. Del misterio pascual nace la Iglesia. En este don Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perene del misterio pascual. La Eucaristía es, pues, fuente y cima de toda la vida cristiana, fuente y cima de toda la evangelización, porque contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. De este modo, el mundo nacido de las manos de Dios, Creador, retorna a Él redimido por Cristo. Así es el misterio de nuestra fe. La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, con no sólo como un don, entre otros muchos, sino como el don por excelencia, porque es un don de sí mismo, de su persona, de su santa humanidad, y además de su obra de salvación. La Iglesia aprende a vivir de la Eucaristía, sintiéndose identificada con María, en cuyo seno se formó el pan de vida y cuya oblación al pie de la cruz personificó y participó la oblación de la misma Iglesia. En la celebración y adoración eucarística, la Iglesia aprende de la Virgen María la propia maternidad. En su caminar histórico, y especialmente al inicio de un tercer milenio, y como continuación de una historia milenaria de gracia, la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia. El itinerario ya está programado. Se nos invita a recorrerlo. Presencia, oblación, comunicación de Cristo, piden actitud relacional y oblativa para realizar con la misma misión de ser pan partido para toda la humanidad bajo la acción del Espíritu Santo. de camino hacia el cielo nuevo y hacia la nueva tierra, siguiendo la pauta de la mujer vestida de sol, transparencia y portadora de Jesús. El programa se centra en definitiva en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar, imitar, para vivir en Él la vida trinitaria y transformar con Él la historia. Presencia real que sella toda la alianza. La presencia del Emanuel entre nosotros y de la Eucaristía es como una prolongación misteriosa de la encarnación del Verbo en la historia humana. Después de la ascensión está más presente, pero esta es una realidad nueva de presencia. La Eucaristía, mientras permite, remite a la pasión y a la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo, incluso en la realidad física de su cuerpo y sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente cuando recibe las especies del pan y divino como cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. Continuaremos. Si no quieres perderte de todos los programas, solo descarga la aplicación gratuitamente y no te pierdas de esto y más a través de la aplicación de Guadalupe Radio, siempre pensando en ti para tu gran formación espiritual.